El arte está junto con la humanidad desde tiempos inmemoriales, quien sabe, puede que el arte haya estado junto con nosotros desde el principio, mucho antes que el humano tuviera pensamiento más allá de su supervivencia, pero como fuera, nosotros somos criadores desde el inicio de la humanidad y en este caso voy a hablar del arte, el que haga una composición, la letra de una canción, una melodía, un poema, un dibujo, una escultura, simplemente el humano siente la necesidad de hacer realidad su imaginación y hacerla volar, pero el arte también puede usarse para transmitir, expresar y dar un mensaje o dar un sentimiento con lo que el artista desea transmitir en su arte. El humano siempre buscará una manera de transmitir su arte, así las demás personas o no entienden el mensaje o vean más su mensaje, en este caso sería el artista intentando retratar un suicidio o autolección en su arte. Este tipo de arte siempre ha sido aborrecido y es completamente normal, más bien lo raro sería que desde el principio no sientas repelos al momento de un dibujo que trate sobre el suicidio o la autolección. Aunque bueno, los artistas han tenido una historia bastante larga sobre que hay arte bastante fuerte o turbio, un ejemplo de Fira Kilo o Octodisc que no le dan nada de mío a la hora de dibujar y formar su arte de un dibujo. Volviendo al tema, el artista más que incentivar el suicidio o la autolección o romantizándola, lo que muchas personas es lo primero que piensan al ver estos dibujos. Aunque claro, no descarto que si hay personas que usan el arte para poder incentivar o romantizar este video viéndolo como un método de escape o hasta lo romántico a sus ojos. Pero también está la otra cara de la amonía y es cuando el artista crema sea el suicidio o la autolección como una crítica, algo que debería de ser más amado por la sociedad y buscar cómo evitarlo. O simplemente intenta ponernos en sus zapatos y que nos haga reflexión y pensar cómo pudo esa persona llegar hasta ese punto de cometer un acto tan horrible. Voy a dividir el video en varias sesiones para simplemente no perderme e intentar dar a mi punto. ¿Inorando a las personas que romantizan o ven el suicidio como algo hermoso porque lamentablemente hay personas así? No creo que el artista y suponiendo que es buena persona y lo que busca también tiene su arte no sea incentivar o romantizar el suicidio o la autolección. No creo que busquen el que le hace daño a los demás. Vamos, que esa no es su intención. Pero las personas se alarman hasta llegando a atacar a los artistas que dibujan de estos temas, siendo como diré a lo normal y completamente humano. El ser humano siempre aborizó el suicidio. Seguramente sea porque va en contra de una especie religiosa o cultural. También puede que simplemente sea por el instinto de querer cuidar su propia especie. Claro, hay culturas que ven el suicidio como a los de honor, como es el caso de Japón con el sepuku o el harakiri. Pero creo que el problema con esto es que la gente hace de lado el mensaje, ya que es un tabú a más sobre esto. Y siento que el error está ahí, el cómo se ha visto el suicidio y la autolección de algo que no se haga, sea por el motivo que sea. Es verdad que en estos años ya no es un tema sensible como hace algunos años, pero sigue siendo un tema que buenas personas ignoran, tan por hecho que no existe. Como dije, se entiende el motivo del porqué de la vida. Sobre todo cuando se toca en el muro del arte y más si el artista es muy específico a la hora de dibujar. Y claro, luego entra conversaciones como, ¿y si el artista es siendo muy específico? o ¿se puede dar internet un suicidio sin necesidad de recorrer a este tema ser específico? Claro, y luego entramos al debate de que el artista está siendo limitado entre otros poemas. Vamos, como si una persona de una sola piel intentara pulsar la cola floja, es muy fácil que te vayas a donde estemos. Hasta siento yo que no hay punto medio en esto, sabiendo lo sencillo que puede llegar a ser la gente o lo muy específico que puede llegar a ser el artista en cuestión. Por eso vamos a ver el lado del artista. Ok, suponiendo que el artista quiere dar un mensaje bueno sobre el suicidio y la autolesión, ¿Qué mensaje en cuestión quiere dar? Bueno, esto depende a veces, el mensaje siendo como la sociedad posee y juntas termina llevando a una persona al suicidio. También puede contar como una persona con depresión encontró más caminos que hizo por el suicidio. Es como una persona que ya va al que estemos tomó la difícil buena decisión de dañarse a sí misma. Todos buscan un mismo fin y es dar a conocer que estos casos existen. Serán más o menos específicos, pero el mensaje, aunque a veces puede llegarse más profundo, como que intentes reflexionar sobre estos temas. Pero el punto es que sepas que hay personas que pasan por esto y debería de ser estudiado y tratado y más hablado y hasta más compresivo. Sobre todo, y sobre todo evitar que alguien tenga que llegaste a este punto. Claro, parece sencillo de comprender, pero hay un tema y no creo que sea tanto culpa del artista. La felicidad por parte del espectador que consume este arte y es... El ser humano tiene el libre albedio de decir lo que desea reflexionar o pensar. Y en el mundo del arte no es la excepción. El artista puede decirte mil o un veces que su arte está hablando sobre algo muy diferente a lo que estás pensando, pero al final es el espectador quien decide dar su propio significado. Para bien o para mal, este significado será el único que tenga valor pasado pasándose por el culo de significado original que tenga pensado también ser el artista. Entonces, ¿es culpa del artista por no palmar de una manera más ligera el mensaje? Pues no lo creo, por ejemplo, tú puedes hacer un dibujo de un carro que está conduciendo en una autopista hasta dar mucha referencia a que el auto está en una autopista. Más bien, el artista puede poner por encima del dibujo que el carro está en una autopista y aún así va a haber gente que te va a decir y jurar que el otro no está en una autopista, sino en un puto barrio. Claro, al final esto es un sector muy pequeño, o eso quiero que es. Y al ejemplo que dice, puede que haya sido muy exagerado, pero el mayor descontento que tienen las personas cuando se hace este tipo de arte es por las personas que o no van a entender bien el mensaje o lo van a romantizar o sentirse incentivado por el dibujo en sí. Pero tampoco creo que sea completamente válido echarle toda la culpa al dibujo de, no sé, de todos los suicidios del mundo. Quiero decir, la tasa de suicidio en la autopista es debido por factores más importantes como la educación, lo social, lo económico, problemas familiares, el bullying, entre otros que pueden influir que una persona genere depresión o comportamiento de autopista. Para poder buscar una medida de aliviar su dolor y sentirse mejor. Pero el ser de completamente la culpa a los artistas por cosas como que haya personas muy influenciables o que según toda la culpa de incentivar el suicidio a la autopista, cuando hay factores más importantes, yo creo que es algo injusto. ¿Qué pasa si el artista en cuestión está pasando por alguno de estos poemas y usa el arte para expresarse? El arte, como había mencionado, es una forma de expresión cuando se trata sobre la expresión o algún poema psicológico. El arte puede ayudar a calmar a las personas hasta que se puedan sentir más identificadas. Creo que estos sí, en Kigokame, son los artistas que más sufren a cosas a la hora de dar su arte por el sitio emotivo que la gente piensa que lo está romantizándolo o viéndolo como algo bueno. Es gente del nivel, pero no creo que porque alguien de saber usarlo su arte se deba detachar como alguien malo. No hay que dar nada por hecho. Eso sí, sea como sea, si alguien sube este tipo de arte y se sabe delante malo que está teniendo algunos que otros poemas en su vida, lo mejor sería hablar con él para preguntarle cómo está o cómo se siente, porque como siempre digo, es mejor prevenir que lamentar. El arte está hecho para dar un mensaje, un mensaje que las personas puedan reflexionar, tener pensamiento crítico con ese mensaje y puedan mejorar como persona e individuo. El arte se le tiene que tener respeto, así que igual a los temas de depresión, suicidio y autolección, hay que respetarlos y tratarlos con mucho cuidado, pero no por eso hay que ignorarlos. Hay muchas personas que están sufriendo allá afuera, que sea por el motivo que sea no pueden recibir ayuda psicológica o en el peor de los casos ni siquiera están recibiendo alguna ayuda tan siquiera de alguien. Todo el mundo merece esa ayuda siempre y cuando esa persona quiera ser salvada. Lo que diría ahora es más que por favor tome más en consideración y no vea tan tabú el tema del suicidio en las autorizaciones. Es verdad que para algunas personas puede ser estúpido, que alguien se suicide o se da daño o hasta se pongan muy suicidas con esos temas, pero es una vida que se está perdiendo y es verdad que a veces la paciencia de la persona se pierde muy rápido cuando se trata de alguien que sufre estos poemas. Pero aunque sea pequeño y puede que no haga ningún cambio en el mundo, para esa persona puede que esa pequeña ayuda haga un alado, un empujón para esa persona va a ser dedicada al mundo entero. A veces en la vida, aunque no nos beneficie, hay que ayudar a todos. Me hubiera gustado y parir más sobre este tema, pero la verdad es que investigando no encontré mucha investigación o tal vez era culpa mía que no sabía investigar bien. O que alguien haya hablado sobre esto y pues prácticamente estaba caminando así o sin tener mucha referencia de por medio. Así que disculpe, este video quedó demasiado corto. En fin, espero que les haya gustado el video. Si ha llegado hasta aquí pueden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos hasta la próxima.